bueno 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 ahí estamos otra vez también es importante que les vamos a compartir hoy aquí en el canal del maestro josé ya vieron se supone que estamos levantando una barda y por lo consiguiente esta va a ser otra barda continua esta es la del vecino entonces nosotros aquí aunque vamos a hacer la parte de la de afuera que es una barda muy independiente hasta ahorita para poder cerrar el terreno vamos a tratar de volver a tener continuidad más adelante entonces qué hacemos en este caso es dejar ancladas las varillas cuatro valles de tres octavos ya está le pusimos sus anillos aquí a cada 15 centímetros y ahorita por lógica no se va a continuar esta parte pero ya es muy importante que estemos dejando ancladas con sus ganchos de 45 grados en el castillo esa parte es muy importante ahora ya dejamos ahogado para después no estar rompiendo yo también soy muy delicado para estar rompiendo los castillos recuerden que los podemos fracturar y es algo que en lo particular a mí no me no me gusta permite importante lo que lo que hicimos nosotros es tratar de no tener mucho la humedad ya lo vieron de la banqueta nosotros elevamos 10 centímetros más vamos a revocar después lo elevamos 10 centímetros más después viene la cadena hay que echarle su impermeabilizante ya lo vieron como aquella cadena hay que impermeabilizar siempre es importante antes de que pueda venir el pegado del tabique en este vídeo también les vamos a compartir más adelante el pegado del tabique que les quiero compartir en esta parte que se coló esta parte anclamos esas varillas es un temita en general para que todos ustedes lo vean aquí nosotros atoramos un alambrón y por lo consiguiente es importante que podamos alinear toda la cadena ya lo vieron hasta donde lo tenemos todo eso está alineado siempre tenemos muy tomado en cuenta que hay que dejar sus dos centímetros y medio de recubrimiento desde el acero con el concreto para qué se recubra bien no queremos a veces que se nos queden los las varillas o los anillos que se queden ahí sin recubrimiento de concreto allá lo vieron como se ve para eso sirve un hilo y lo que les he dicho ahí va el hilo que hay que hacer hay que alinearlo y hasta allá con simplemente con pura mirada plomeamos entonces cheque es importante y aquí nos vamos así es lo pueden ver ustedes esa parte siempre es importantísima les comparto los vídeos recuerden que es para todos los jóvenes que iban empezando eso siempre es importante no nunca que el hilo se nos vaya a pegar acá no 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 siempre hay que tomar en cuenta esta parte que el recubrimiento es muy importante ya checaron en este caso hicimos un pequeño cajón citó para que toda nuestra cadena saliera totalmente colada ahí metimos una pequeña piedrita esa piedrita no está ahogada con el concreto únicamente está como separación saber ya que es el detalle lo que les digo es para que se quede alineado esa parte siempre es importante tenemos aquí tenemos zapatas completamente ya no les enseñe ese proceso porque a veces lo que les he dicho siempre estamos nosotros apurados y luego ya ni tiempo nos da de poder compartirles esa parte está totalmente completa con la zapata condado de un metro por un metro porque más adelante se le se va a construir habitaciones de este lado pero ya va a ser más adelante entonces siempre hay que ir viendo todo esto que ya lo vamos viendo para el día de mañana que no tengamos algo que romper o algo que nos vaya a quedar mal no que se nos vaya a pisurar esa parte siempre va a ser importante eso se los comento chequense nada más este detalle en la parte de donde nosotros vamos a dejar la entrada del zagual siempre es importante porque nosotros tenemos que tomarla muy importante es la entrada de los vehículos chequen este detalle tenemos todo alineado desde la parte más alta hasta la parte más baja que siempre va a ser la del zaguán ese detalle nunca se les vaya a pasar no vayan a querer nivelar toda esta parte completa no pueden nivelarla recuerden que siempre tenemos que tener el zaguán más abajo esa va a ser la banda para que no alcance la humedad en esta parte va a ser la parte del zaguán ahí seguimos con él con el mamposteo esa parte voy subiendo el piso nada más vemos vamos a ver un tramo de de mamposteo un poco alto chequense todo ese detalle aquí ya también por lo consiguiente dejamos ahogado ya todo viene el el concreto aquí nos falta meter este algunas varillas porque va a tener continuidad más adelante esta parte y tenemos que anclar las antes de colar este castillo para que se queden ya precisamente las varillas apuntando a esa parte para que en un futuro más adelante puedes pueda construir sin ningún problema de estar rompiendo lo que les había comentado de eso de estar rompiendo es casi no se nos dan nosotros entonces el detalle que les comparto ya vieron todo el el proceso como va haciendo ese detallito siempre es importante tómelo muy en cuenta siempre lo que nosotros aquí hacemos es de que la humedad nunca nos alcance esta parte con el paso del tiempo se va a revocar siempre sus 20 centímetros los que tenemos aquí de cadenas se tiene que permeabilizar por obligación ya lo vieron todos los castillos están ahogados tenemos aquí otro detallito ya lo vieron y ya más adelante les voy a enseñar cómo vamos a empezar ahora como en los otros vídeos que hay van caminando que tenemos cómo se va a hacer el proceso de el pegado del tabique en este caso aquí va a ser un tabico en la pared esa parte siempre va a ser importantísima entonces yo les comparto este pequeño vídeo va a ser dedicado para la gente que hay quiere seguir aprendiendo recuerden siempre es para los que van y quieren empezar a aprender no yo no dije digo que los que ya sepan los que ya sepan lo que les vuelvo a decir porque no todos trabajamos igual otros lo pueden ver de otra manera más diferente el caso es que nosotros siempre demos seguridad a la gente que le estamos construyendo para mí esa parte es muy importante muy importante recuerde que si ustedes saben hacer un buen trabajo tendrán más trabajos y su trabajo lo empiezan a hacer un poquito al ahí se va este trabajo no los puede recomendar nadie ni siquiera ustedes mismos se pueden recomendar entonces recuerden que este es el canal del maestro josé yo se los comparto con muchísimo gusto estamos ya en inicios del año 2023 yo siempre se los dedico para todos ustedes ya también el amigo barrio pues ya se vaya ya nos dan aquí las 6 de la tarde el amigo julio también está por ahí yo también me despido hoy yo no aparezco en el vídeo pero yo siempre lo que les he dicho que todos sus anhelos se les cumple en este año 2023 no se den por vencidos sino todo lo contrario traten de ir aprendiendo más y más para que todo el trabajo se les haga mucho más rápido con más garantía hacia los dueños y los dueños y los dueños nos van a seguir dando más trabajo esos son los mejores deseos que hoy el maestro josé les les da y sigan adelante no bajen las manos nunca traten de no sentirse que hoy hasta aquí nada más se llegó si puedes dar un poco más trata de darlo tanto de seguir aprendiendo y nunca te des por vencido ya también el amigo julio también ya está por ahí ya de mí dice ya nos vamos y el tema es en general yo se los dedico con mucho gusto mientras dios nos preste salud y fuerza nosotros vamos a seguir haciendo mucho más vídeos dedicados para todos así es que nos vemos hasta el próximo y que dios me los bendiga regálame un like y 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